Si me se puede elegir, no me escribas nada de él, solo quiero estar en el que te entiendes. Choro es una gran idea de la gente que trabaja en el Hospital de Niños, con Ana Herchenson, con Bobby Flores, que es el director de Nacional Rock, los músicos, los músicos que... Imaginate lo que significa poder unir esfuerzos, unir varias generaciones, la camerata, los músicos de rock, órganos de comunicación, como son Nacional, en el Teatro Colón, para un fin tan altruista como es el Hospital de Niños. Este año vamos a destinar la recaudación a un proyecto muy ambicioso que tenemos, porque es remodelar un pabellón de internación, el cual va a dotar al hospital, esta remodelación va a dotar al hospital, de habitaciones individuales con baño privado. Para un mejor confort, no solo de la atención médica, sino de los pacientes y sus mamás, que son las que están internadas con los niños. Hemos estado, gracias a Dios, en bastantes galas para hospitales en los últimos años. Hicimos el Hospital Alemán también el año pasado. Imagínate lo importante que es esto para todos esos chicos maravillosos que están pidiendo y necesitan urgente la máxima atención, los mayores recursos.